De algún modo extraordinario rompiste la distancia para acompañarnos Si alguna vez descubres en tus viajes de qué va todo esto, dímelo Pero mientras tanto pongámonos tan cómodos como podamos Tirados en el mismo suelo, el enorme firmamento se hace tan pequeño Sonará en todas partes esa música que tú haces solamente cuando Sabes que todo va bien, cruzará los meridianos Entrará por el balcón y vendrá para quedarse Y vendrás para quedarte Desde tu cuaderno sigue dibujando las hojas en blanco Prefiero no ponerme ahora, prefiero por un hueco vigilar Algún día muy cercano No habrá reputación, ni fama, ni dinero No habrá nada para comprarnos Por eso estamos aprendiendo Y divertirnos con lo nuestro Sonará en todas partes esa música que tú haces solamente cuando Sabes que tú, sabes que tú, sabes que tú, sabes que todo va bien Cruzará los meridianos, entrará por el balcón Y vendrá para quedarse Y vendrás para quedarte Y vendrás para quedarte Sonará en todas partes Y vendrás para quedarte Lo sabrán en todas partes Conventidos de que Pronto va a ocurrir Sonará en todas partes Y vendrás para quedarte Sonará en todas partes Y vendrás para quedarte Y vendrás para quedarte Y vendrás para quedarte